Tras el revuelo que se desató ayer luego de los arrestos del FBI a allegados del gobernador incluyendo al recaudador Anaudi Hernández, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, descartó al gobernador como candidato a la reelección. La alcaldesa señaló en entrevista por Radio Isla que el entorno de García Padilla fue trastocado por los federales y que ayer fue uno de los días más difíciles que vivió el Partido Popular Democrático. De hecho, el FBI divulgó una serie de correos electrónicos enviados por el recaudador y amigo del gobernador Alejandro García Padilla, Anaudi Hernández. Los correos fueron divulgados en el pliego acusatorio. El empresario le enviaba correos electrónicos a la persona B, como se identifica en el documento, a quien el empresario le enviaba resúmes de personas de su confianza para que fueran nombradas en posiciones claves dentro de las agencias gubernamentales. Hernández también envió a través de dichos mensajes un listado de los empleados del Partido Nuevo Progresista que seguían en los puestos de confianza de la AAA. Hernández fue acusado junto con otras nueve personas, entre las que figuran empleados de la Fortaleza, la AAA y la Cámara de Representantes, de participar en un esquema de corrupción para la obtención de contratos y beneficios con la administración de García Padilla. Y los arrestos del FBI de ayer, según el senador Miguel Pereira, tienen que mantener a ciertos funcionarios de la actual administración muy asustados. Pereira dijo además que aquellos que incurrieron en prácticas delictivas deberían estar preocupados. El senador no precisó si estos empleados son de la Fortaleza o de la legislatura. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco